Me quiero referir... No los propios anuncios, la gente tiene que cobrar, ¿vale? Me refiero el... Vamos a ver... Vale, ya tengo la teoría. Vamos a ver... ¡Los propios anuncios! ¡Gracias! ¡No, eso sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No, eso sí! No sé aterrizar. A ver, sé que he muerto. Ya sé cómo se hace. Santo Ileso Police Department. Hey, come arrest me. What's your location? I'll send you a map. Don't move. We're on our way. K-A-K-T-S. Jack, it's the Cox. All right. Remember, make him call for backup. That's how I'll find the towers. Oh, yeah. No! No! Okay. Okay. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bing ding! ¡Bing ding! ¡Bing ding! ¡Bing ding! ¡Bing ding! ¡Boo! ¡Boo! ¡I think the Saints are wannabes! ¡I'm better than this! Um... Um... You're not walking over me! Another one down. I'm ready to get clear! No! No! Este es el segundo! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora devuelves de la caja! Estamos bien. He cerrado todas las torres de policía. ¿Tienes suficiente jammers? Sí, creo que sí. Pon un jammers en cada torre y podemos bloquear cualquier llamada a los policías. ¿Vale? ¿Los Marshan? ¿Los Marshan? ¿Los Marshan? ¿Los Marshan? ¿Los Marshan? ¿Los Marshan? ¡Hey! ¿Recuerdas de mí? Había que trabajar para los tíos tíos tíos. ¡Ahora sigo los Saints! ¡Oh! ¡Es tú! Sabes que las personas aquí son muy malas por todo lo que haces. ¿Vale? Aquí es donde me encuentro. ¡Hell, sí! Muchos de gente aquí están buscando para pagar. ¡Vamos a ver! ¡Nos vemos pronto! ¡K-A-K-T-S! ¡Vamos Jack en la línea! ¡Marshan está en su camino! ¡Bien! 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 ¡Nos vemos! Vale... ¡No! ¡Ahhh! ¡No están listos para esto! Vale. 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 ¡Este va a molinar mucho! ¡No, Polifía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ...Final, que no puede ser así. Se va a ir curando un poco. ¡¿Suscríbete al canal?! ¡No pagas por eso! ¡No puedes podrías entrar en la descripción! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡No pagas por eso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!